¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, video donde vamos a analizar algunos aspectos relacionados con Román Chocolatito González. En estas últimas horas hubo un análisis a través de Facebook de alguien muy conocido dentro del mundo boxístico de Nicaragua. Es un ex boxeador muy cercano a Alexis Arguello, un periodista. Estuvo al frente de una muy buena revista de boxeo en Nicaragua. Me refiero a Miguel Ángel Arcía Michanguelo y hoy vamos a conversar con él y mientras vamos conversando ustedes van a ir viendo retazos de lo que él escribió en su análisis de Facebook porque plantea una posibilidad que realmente puede ser revolucionaria en el concepto que tenemos de lo que sucede con el futuro de Chocolatito González en lo inmediato. Pero vamos a darle entrada entonces a Miguel Ángel Arcía Michanguelo. Qué gusto tenerte aquí Michanguelo. Gracias por este tiempo allí en Nicaragua. Y bienvenido al canal de Bernardo Pilati. Queremos conversar contigo algo de lo que tú escribiste en Facebook. Muy buenas, muy buenas. Buenas tardes, buenas noches, Bernardo. Con gusto. Usted sabe, estoy para servirle. Y le agradezco que tome en cuenta las cosas que uno hace ahí medianamente queriendo aprender. Michanguelo, tú hiciste algo en Facebook relacionado con el campeón, el ex campeón, campeón eterno para Nicaragua, si tú de alguna, como lo es Román Chocolatito González, un ídolo nacional, pero planteaste una visión, una perspectiva que es totalmente novedosa en lo que puede suceder hoy y lo que puede suceder en el futuro cercano. Es decir, el hecho de que existe una alta posibilidad de que Chocolatito González ya no esté dando las 115 libras y esté firme esa posibilidad de que estén negociando una pelea en un peso diferente. Y por esa razón a los dos, a Chocolatito y al Gallo Estrada, le conviene pelear sin títulos de por medio. ¿Cuál es, digamos, de dónde nace esa visión de lo que puede estar sucediendo? Bueno, simplemente, Bernardo, haciendo análisis, meditando sobre el poder, la determinación que tiene el campeón franquicia, que eso para nadie es un secreto. Él es el que manda, él es el que decide, él puede hacerlo, él lo faculta para eso el nombramiento de franquicia que le da el Consejo Mundial de Boxeo. Entonces me imagino que quien está orquestando algo bueno, que está bien, porque sea bueno para todos y va a ser bueno para todos nosotros ver esa pelea. Entonces están pensando en que siendo franquicia no habrá un título mundial de por medio. Y entonces, pues, ¿cuál es la razón de que los obligue a hacer 115? Si sabemos bien que Canelo también hace eso, pelea en el peso que él diga, el rival. En este caso, tú planteas aquello de que podía ser una pelea entre 118 y 120 libras para los dos. Yo recuerdo que el Gallo, inclusive, hay alguna declaración por allí de que estaría pensando no demorar mucho en subir a 118 libras. Pero, digamos, desde tu visión de ex boxeador, de alguien que conoce tanto este oficio, ¿tú ves a Chocolatito tan excedido de peso en este momento que está volviendo al gimnasio? Bueno, yo quiero recordarle que, o a la gente que no sabe, yo vi a Chocolatito de que tenía 8, 9, 10 años en el boxeo. Yo jugaba con ese niño cuando perdía, igual pasaba con Chocorroncito. Eran los protegidos de Alexi cuando hacíamos programas de boxeo amateur allá en los gimnasios de la alcaldía de Managua. Entonces, yo conozco que este muchachito, su físico, no me parece el de un 115 ahorita en este momento. Y seguro, y como también sé lo difícil que es, más cuando te llenas de una grasa que ya se pone sólida. No es una grasa que está por ahí fluctuando para consolidarse. No, él ya se le nota sólida. Entonces, yo creo que también él tiene problemas, porque sí ha tenido problemas para darle 115 libras en las últimas peleas. Que es un secreto, sí, es un secreto normal. Todo el mundo guarda sus secretos. Pero a uno que ha visto, que conoce a la persona, entonces yo estoy seguro, tengo la certeza de que Chocolatito no va a poder hacer 115 más. Bajo esa perspectiva, otra de las cosas que yo vi en tu análisis allí en Facebook, que lo estoy colocando allí debajo, digamos, para que la gente tenga una noción de por dónde viene la cosa, también se plantea aquello de que en un peso diferente a las 115 libras, desde tu perspectiva, el que tiene mayores posibilidades de victoria es el Gallo Estrada, ¿es así? Obvio, también hago, son deducciones, porque yo veo, él tiene ligeramente una mayor estatura, tiene un mayor alcance de brazos, por tanto, ese cuerpo no se va a ver tan gordito, con 118, 120 libras. Además, soy seguro también de que el gallo ya no puede hacer la 115. Y eso es parte de lo que se conoce, se sabe, pero ¿quiénes lo saben y no conocen? Los que están manejando este movimiento. Y entonces, creo que ellos no van a poder, es más, yo, de 118 a los dos les costaría muchísimo hacerlo. Ahora incluso que tienen mucho tiempo de no estar preparándose tan intensamente para peleas de campeonato. ¿Entiendes? Pero, Michanguelo, ellos dan, cualquiera de los dos, no enfrentándose entre ellos, ¿consideras que dan ventajas cuando van contra otros rivales que ya están asentados, que son, que pueden ser considerados 118 naturales, como, yo no sé, puedo imaginar a un Aoyinogüe, por ejemplo? Sí, claro. La gente maneja el término de decir, ya su pegada no es igual. Ellos pegan lo mismo. Lo que pasa es que los rivales de esa categoría soportan más. Esa es la diferencia. Pero la potencia no se va. Y entonces, y además, cuando vos tenés más volumen y estás manejando un peso al que no estás acostumbrado, que es mayor tonelaje, tus movimientos ya no son los mismos, obviamente los músculos ya no están tan flexibles, porque no lo tenés, no están cubiertos de grasa por hace mucho tiempo y esa grasa no se va sino más, no es fácil. No es de sentarse en el sol o un baño sauna y ya, no, porque la deshidratación también, usted lo sabe, pero no permite una recuperación plena. Ahora sí es fácil, tal vez antes se pensaba, el mismo día, 12 del día 1 y en la noche estaba peleando y eso era difícil. Ahora hay un poquito de, pero también hay que tener cuidado en la recuperación, en la forma de alimentarse, en la forma de tomar líquidos, de rehidratarse. No tiene que ser así a la ligera, porque también vas a atrofiar el organismo y algo a atrofiar el organismo. Tus movimientos también son difíciles. Michanguelo, también hay una característica de Chocolatito, a medida que él va subiendo categorías, yo he notado de que los golpes a él lo lastiman en 115, cosa que no ocurría en 112. ¿Esa es una característica propia o es natural que eso suceda? No, es normal que eso suceda. Tiene que ser algo natural, normal. Si no ocurre eso, solamente cuando son fenómenos, como algunos, como Durán, como Pacquiao, pero esos son fenómenos, que no están ahí, en cualquier lado, ni en cualquier día. Pero si ya no va a poder, seguro, no va a poder soportar también esos golpes, porque vos lo sentís que ese peso es demasiado. Y lo dice alguien que guanteó con gente más pesada, cuando hacíamos esparrineo. No es fácil. La gente habla de que Oscar de la Joya se tiró cuando le pegó a Jocky. No, porque no saben lo que duele cuando peleas con alguien más, de más estatura y más tonelaje. Parece que te tocó nada más, pero la fuerza es brutal. La diferencia también. ¿Qué es que se puede esperar del futuro inmediato de Chocolatito a partir de las deducciones de que quizás no puede dar 115 libras? ¿Qué le ha dicho? Que va a pelear una sola vez este año, de que el año próximo no tenemos novedades de ningún tipo. ¿Tú crees que él está ya tan aburguesado, como que está viendo demasiado cerca al final de su carrera y como que ya le empieza a importar poco lo que quede de su legado y considerando que su legado ya está hecho? Sí, creo que tal vez lo que tal vez no sea lo aburguesado. Si él está haciendo algunas cositas ahí que está trabajando en negocios, bienes raíces y qué sé yo. Lo que pasa es el fastidio, Bernardo. Hay fastidio, hay hastío. Eso es normal. Todos los campeones mundiales lo saben. Llega una etapa en que estás fastidiado de estarte levantando en la madrugada mientras todo el mundo duerme. Y ya vos tenés plata y a tu comodidad normal, como que es natural, ¿verdad? Sentirse cómodo uno y ya estás cómodo en realidad. Y ya tu familia te dice, pero ¿por qué vas a seguir toda la vida en esto? Se puede creer entonces de que el gran y último desafío sería completar la trilogía y después como que ya uno empieza a contar, digamos, la cuenta regresiva para que le diga adiós al boxeo, ¿no? Hace un momento, atrás, unos dos meses, Chocolatito declaró que son dos peleas malas que él planea hacer. Entonces, ¿cuál es esta? Igual la otra. Por si acaso gana, tal vez. Está pensando en la posibilidad de ganar y dice, entonces doy la revancha, más plata y ya me retiro. Pues me imagino que esos son los cálculos que él hace cuando dice dos peleas más. Ya lo dijo claro. ¿Y tiene? Mi Changelo, Chocolatito ha llenado un enorme espacio de la historia del boxeo reciente y actual de Nicaragua, ¿no? Una vez retirado, ¿aparece en el horizonte alguna figura que pueda hacerle sombra en lo inmediato? Sí, están aquí todavía peleando, iniciando sus dos, tres peleas, algunos muchachitos con algunas proyecciones, pero yo no me atrevo mucho cuando apenas están arrancando. pero sí se puede, yo creo que sí porque yo siempre pensé que Chocolatito cuando la mayoría aquí de entendidos decía que Alexi estaba loco cuando decía que este iba a ser un gran boxeador, Chocolate. Normalmente la gente dice que no, pero hay algunos muchachitos, creo que hay unos chavalitos aquí, hermanos guerreros, Winton Guerrero, esos muchachitos tienen talento, tienen disciplina, tienen todas las características, tienen el apoyo de sus padres, no son adinerados, pero están más, más cómodos que la mayoría, más cómodos que Chocolatito cuando estaba con su papá, Chocolatito comenzó a arreglar su futuro y a consolidarlo porque Alexi le metió la mano, Alexi empezó a hacerle la casita, a meterle materiales diferentes a su casita, a darle una semana, un semanario, toma, usted toma esto a su papá, le decía, toma para que me lo alimenten bien, entonces las condiciones tienen algunos, otros no, sin embargo, la mano ayudadora de estos muchachitos guerreros también creo que está ya ahí de por medio, y hay eso, por ejemplo. Por último, Michanguelo, digamos, haciendo una regresión a lo que ha sido hasta hoy la carrera de Román González, ¿cuál es la pelea que más te impactó y que hoy la recuerdas te viene enseguida a la mente cada vez que hablamos de Chocolatito? Primero, pueden haber otras, pero la que más me impresionó fue la con Yutacanida, es que fue primero el primer campeonato mundial que él ganaba, y ese muchacho Yutacanida no era cualquier cosa en ese momento, y la forma, la intensidad, ¿cómo te puedo decir?, la madurez con la que se lució Chocolat, que ya se miraba como era un veteranísimo, eso fue impresionante para mí porque fue arrollador, fue arrollador, Perfecto, muchas gracias Miguel Ángel Arcía, como siempre, un gusto hablar con una figura del boxeo y del periodismo boxístico de Nicaragua, muchas gracias por esto que le aclaramos a mis seguidores, son simplemente teorías, salidas simplemente de la reflexión y no que sean algo cierto, puede que pueda pelear Chocolatito en 115, pero hay una gran opción, yo comparto el pensamiento de Michanguelo de que efectivamente pueden haber serios problemas para dar la 115 y pelear en un peso intermedio con el gallo puede ser la gran solución a esa trilogía que quieren completar. Bueno Bernardo, un gusto para mí y siempre le deseo más éxitos, hasta la próxima si así Dios lo permite.